Voy a trasladar al Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, donde voy a tener la oportunidad de mantener un encuentro con el director de la Real Academia y con los académicos de la Asociación de Academias de la Lengua Española, que estos días en Burgos están trabajando en la concepción, en la materialización de una nueva edición del diccionario, un diccionario del siglo XXI, que va a ser un diccionario digital, y un diccionario que, insistiendo en lo que ya ha sido la gramática, que también se concibió en una parte importante en Burgos, es una obra panhispánica, donde está representado el español en toda su riqueza, hoy prácticamente 600 millones de hablantes, de los cuales no podemos olvidar que solo 40 y pocos millones en la península ibérica. Debemos sentirnos muy concernidos y muy orgullosos que una lengua que nació aquí, que nació en Castilla, que tiene de nombre propio castellano, hoy sea un patrimonio de entendimiento, de paz, de libertad, de 600 millones de seres humanos en el mundo y una de las lenguas más importantes del mundo. Castellano, hecho español y hecho universal, que hoy en los académicos, quienes tienen que velar por la pureza y el desarrollo del lenguaje, tienen una presencia aquí, también en virtud de la colaboración antigua que la Junta de Castilla y León está manteniendo con la Asociación de las Academias y especialmente con la Real Academia Española. Gracias. 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 Gracias.